Estamos con Miguel Matei, él es CEO de Emergia. Miguel, ¿por qué habéis decidido patrocinar el congreso DEC? Bueno, en Emergia somos unos convencidos de la experiencia del cliente, es algo que llevamos trabajando varios años. Yo en lo personal he estado prácticamente 10 años en Latinoamérica y cuando he vuelto este año a España me he encontrado con una DEC muy afianzada versus cómo me la he encontrado en Latinoamérica que está en fase de inicio. Y la verdad es que me llamó mucho la atención allí, cuando los he conocido aquí, enseguida tienen un equipo, realmente unas chicas que tienen una fuerza, una energía, una creatividad que me entusiasmaron y ahora estamos como partners de ellos en esta experiencia de cliente que es uno de nuestros ejes como empresa. Y Miguel, ¿cómo podrías definir el Customer Experience? Para mí Customer Experience es dar al cliente lo que quiere o si no lo tiene muy claro, ayudar a identificarlo y a que tome unas decisiones adecuadas. Gracias.